La mañana de este jueves, la familia Villalta encontró en su propiedad un cuerpo de un hombre flotando en una quebrada. Los hechos se registraron en calle Los Barrantes, Casa Angélica, en San Isidro de El General. Cuando me gritó mi hermano de que había un muerto, que un ahogado, porque está en una posita, pero yo no sé por qué, ahí no se puede ahogar nadie. Y entonces llamamos al 911 y nos fuimos a ver y de veras, no se puede ver si es un muchacho o un señor. La cosa es que es algo increíble que se puede ahogar una persona ahí, porque el río no lo tapa. Es una quebradita, me dice usted. Es una quebrada, sí, es apenas un recholi, como está tan seco, no hay forma de ahogarse, o sea, eso pareciera más bien, o se cayó o lo tiraron, porque ahogarse, ahogarse, no. Consternado, me decía usted, muy sorprendida de las circunstancias. Sí, porque esto es la primera vez que pasa aquí, y mi pobre hermano que iba a cortar un palo, y ahora se vino para la casa mejor y está esperando a la OIJ para dar las declaraciones, pero ya no sabemos absolutamente nada. Sí sé que anoche los perros estuvieron ladrando mucho, no sabemos si será lo mismo, pero sí, es algo extraño. El muchacho no es de aquí, porque no sé, pareciera que no es de aquí, del barrio. ¿No se ha escuchado ninguna persona desaparecida ni nada? Por el momento no, no sabemos, y no, no, y mi hermano medio lo vio y dice que no, que no lo reconoce, porque uno más o menos ya conoce a la gente del barrio, y de aquí cerca no es. El incidente fue reportado al 911. Al sitio se hizo presente la fuerza pública para resguardar la escena. La Cruz Roja también llegó y declararon al hombre sin signos vitales. Sí, entró en un incidente al despacho 911, donde indican que hay un masculino en unas aguas acá en el sector de Liceo Nesco. Al llegar al lugar se encuentra cierto un masculino de aproximadamente unos 50, 60 años, en posición supina, en un chorro de agua, y se desconocen las causas, el por qué está ahí. ¿Lo declaran como fallecido? Se declara fallecido en el lugar a las 09.25 de la mañana. Los agentes del organismo de investigación judicial llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y hacer el levantamiento del cuerpo.